¡Hola chiquis! ¿Cómo están? Bienvenidos a un videíto más al canal. El día de hoy estoy emocionada porque les traigo un perfume que lo he querido desde hace varios meses y no me lo había podido comprar hasta que lo encontré en oferta y dije este es el momento para poder abrir y comprar este perfumito y traerles la reseña. ¿De quién estoy hablando? Bueno, ustedes ya saben porque ya habrán visto el título y pues yo estoy encantada. Miren esta belleza de cajita. Es de la marca Armaf, es perfume árabe. Ya saben que todas las chicas estamos locas con los perfumes árabes. Tienen muy buena duración, huele muy bien, muy buena estela y lo más chévere de todo es que tiene un 20% en su contenido de aceite, por lo cual lo hace que dure mucho, mucho más. Yo estoy acá tratando de figurar la cámara, sino que tengo mis bebés ahí atrás que están en la ventana. Entonces bajan y me botan la cámara. Y nada, pues volvemos a lo del perfume. Miren esta preciosidad. Aquí como que se chorrea como, no sé, como un caramelito o algo así. Hay como, si no me equivoco, como cinco variaciones de este perfume. La que a mí me gustó más en lo que viene siendo las notas es Miss Armaf Attitude. Hay de diferentes nombres. Yo cogí esta Miss Armaf Attitude, pero hay de diferentes. Si a ustedes les gusta más maderoso, si les gusta más floral, si les gusta más con bombones, más con chocolate, etcétera, etcétera. Es cuestión de ustedes vean las notas del perfume antes de adquirirlo, por supuesto. Y si tiene mucho de las notitas que a ustedes les gusta, pues ese es. Así que nada, pues ya estoy con ansias vivas por abrir el perfumito. Y nada, vamos a empezar. Y bueno, Miss Armaf es un perfume lanzado en el año 2023 y tiene las notas, vamos a verle las notas de salida, las notas. Es una fragancia para mujer. Fue lanzado en el año 2023, o sea que el año pasado. Y las notas de salida es de rosa, de almendra, de jazmín y de bergamota. En la nota de corazón tiene el tooth rose, café, naranja, flor de naranja y el narciso. Y en las notas bases tienes la vainilla, el haba tonka, el sándalo, el amber y el cedro. Las únicas dos notas que le tengo así como un poquito de miedo es la nota de almendra y la nota de tooth rose. A veces la nota de tooth rose deja el perfume oliéndolo como polvosito, talcosito y un poquito terroso. Pero yo espero, cruzo los dedos en que no sea así y las notas que a mí me gustan, que me llamó la atención más este perfume en comprarlos que los otros. Porque me gusta mucho el amber, me gusta el cedro, me gusta la vainilla, me gusta la flor de naranja. También me gusta la rosa, suavecita, no tan fuerte tampoco, pero esas son notas que a mí me gustan bastante. Así que bueno, pues lo compré, lo compré si no me equivoco por $33 dólares aplicando un cupón de descuento de $5 dólares que había en TikTok. La mayoría yo de los perfumes lo compro a través de TikTok porque TikTok siempre está lanzando ofertas. Y también aparte de eso, pues puedes aplicar cupones que el mismo TikTok pone. Por ejemplo, si compras más de $30 dólares se te aplica el cupón de $5. Entonces ahí agarras, por ejemplo, si este perfume costó precio regular era, qué sé yo, de $38 menos $5, pues te sale en $33. Y muchas veces lo bueno de comprar en TikTok es que también te salen el envío gratis, que eso es espectacular. No solamente aprovechas buen precio, sino que también envío gratis, lo cual me encanta. Así que nada, pues vamos a hablar, a lo mejor dicho, ya no vamos a hablar, vamos a descubrir, vamos a abrir el perfume, por favor. Ahí está. Ansias vivas aquí. Me encantan las botellas según como las veía en las fotos. Pero una cosa es las fotos y otra cosa es la realidad. Uf, qué belleza de botella. Linda. Miren. Preciosa. Y como todas las botellas árabes siempre tienen su pesito, lo cual está espectacular. Porque quiere decir que es de muy buena calidad. Me encanta la tapa. Es que miren esta tapa. Ahí me anda llamando Teddy. Voy a abrirle la puerta y ya vengo. Un segundillo. Bueno, entonces andábamos hablando de la botella, que es una cosa divina. Cada fragancia, cada nombre de diferentes fragancias tiene su propia botella, su propio color. Esta está divina. Me encantó. Es así como tornasolada. Muy chévere. Muy me gustó también. Así que nada, pues vamos a pasar a abrirla. Y sale la tapita. Ahí está. Uh. Uh, huele rico. A ver. Me voy a bañar en perfume. Uf. Floral. Con la flor de naranja. Uy, qué delicia. Para nada le siento ahorita la almendra. Ni el café tampoco. Uy, qué rico. Ahora se convirtió así como, como un floral con un dulcito delicioso. Como de chicle. Como de chicle búgalo. Uy, qué rico. Qué rico. Está espectacular. Esto es una delicia. Esto es femenino. Esto es elegantico. Esto lo puedes usar para irte a una boda. Para irte a pachanguear en la noche. Uy, qué. Es que está espectacular. Me encanta. Sobre que ahí están mis pequeños. Por si les molesta el ruido. Bueno, tengo tres perritos. Así que las que tienen perritos, pues me entienden. Oigan, chicas. Este perfume está 100% recomendadísimo. Buenísimo. O sea, me lo acabo de echar. Si alguien entra por esa puerta, me va a preguntar qué perfume tengo. Esto es una delicia. Esto es floralcito. Vamos a decir que es como tal cosito. Del 1 al 5 le voy a dar 1 y medio en estos momentos. Ay, qué rico. Bueno, lo vamos a poner a prueba. Ustedes ya saben cómo es la segunda parte de este video. Va a pasar muchas horas. A partir de ahorita son las 9 y 5 de la mañana. Natsu, Natsu. Son las 9 y 5 de la mañana. Así que nada, pues más tarde. Ya en la tardecita. Les voy a dejar saber cómo me va yendo con el perfume. Si me agradó o no me agradó. Aunque con los perfumes árabes. Es muy raro que cambie la forma en cómo sale un perfume. Creo que contándolos así con los dedos de todos los que yo he comprado. Solamente dos se han transformado. Pero a mí me gusta que así como un perfume sale, así se quede. Me encanta. Por eso los perfumes árabes. Y esto es un botellón. Esto es un botellón. Esto está divino. Está riquísimo. Y hasta lo puedes poner para decorar ahí en tu estante. Donde pones tu maquillaje, tus perfumes. Esto es una cosa divina. Les repito de nuevo. Miss Armaf Attitude de la casa Armaf. Es de 3.4 onzas. Chequenlo a través de TikTok. Yo les dije que lo compré por 33 dólares. Y agarré el cupón de 5 dólares de TikTok. Si no lo consiguen por TikTok, chequen Amazon también. Lo pueden tener ahí. Y pues nada. Nos vemos en un par de horas. Que para ustedes van a ser un segundillo. Chicas. Miss Armaf Attitude. Oh my goodness. Me enamoró este perfume. Este perfume es deliciosísimo. Ya pasaron muchas horas. Aproximadamente unas 9 horas. Ya está bajando un poquito el sol. Y es un perfume que... Vamos a ver este brazo de aquí. Todavía sigue oliendo. Ya bajó la intensidad. Tiene una duración, voy a decir, de aproximadamente unas entre 7 a 8 horas. Todavía se siente, pero ya se siente bien bajito. Este perfume es elegante, femenino. Se los recomiendo para las chicas de 25 para arriba. Es un perfume que yo siento que es... Para el verano en la noche y para otoño-invierno. ¿Por qué para verano en la noche? Porque verano en la noche... Usualmente si salimos, salimos a un lugar donde tiene aire acondicionado. En el calor no se los recomiendo. Porque el Tuff Rose le da como cierta talcosidad al perfume. Así que no lo recomiendo para verano-verano. Pero sí para las épocas frías. Por ejemplo, para otoño. Como a partir del mes de octubre que ya comienza a ser más frío. Para la época de frío, este es buenísimo. Pero para la época de verano, no. En mi opinión, ¿ok? Porque ustedes saben que para algunas personas, algunos perfumes son muy fuertes. Y para otra persona, lo que tú consideras que es fuerte, no lo es fuerte. Para ellos es de repente muy suavecito. Entonces, todo es cuestión de probar. Y chicas, pues con estos precios, realmente ni siquiera vale la pena comprar los Dicants. Porque las botellas son como una cosa decorativa. Es que es una preciosidad esta botella de aquí. Es mega divina. Y yo realmente super happy de haber hecho esta compra. Realmente riquísima. Se las voy a dejar enlazada en la cajita de descripción. Por si ustedes desean comprarlas. Simplemente hacen clic. Las lleva a la website. Y ahí obviamente van a ver las demás mis armas. Nada. Nos vemos hasta el siguiente videíto. Cuídense. Chao, chao.